El estar en campo permanentemente me permite conocer todas las necesidades de Ciudad Madero. Voy a estar trabajando de la mano con todos ustedes haciendo obra como este dren pluvial. Definitivamente va a ayudar a minimizar el problema de inundaciones que existen en esta colonia. Y les aseguro una cosa, que Ciudad Madero va a cambiar, va a ser diferente. Construiremos una ciudad moderna con mayores oportunidades para todos. Y así vamos a seguir construyendo la esperanza de Ciudad Madero, la grandeza de Tamaulipas. Y vamos a hacer que Ciudad Madero viva. Ciudad Madero